Subió el paro en octubre en España, aunque también se creó más empleo. El paro sumó 26.769 personas en octubre hasta llegar a los 2,6 millones de desempleados. Gran parte del aumento de los parados, 22.000 personas, se debió al sector servicios. Según los datos del Ministerio de Trabajo, en un año el paro descendió en 157.000 personas. El paro aumentó en toda España, más en Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña. En ocupación, el mercado laboral sumó 134.000 ocupados hasta los 21,33 millones de afiliados, principalmente por el tirón de la educación. Este sector sumó 167.000 ocupados, mientras que la hostelería perdió 48.000 trabajadores por el final del verano. En un año, según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la afiliación creció en 515.000 cotizantes.